¡Niño lindo! ¡Niño lindo! ¡Eres tu Dios! Esa es tu hermosura Esa es tu candor El alma me roba El alma me roba Me roba el amor ¡Niño lindo! ¡Eres tu Dios! ¡Niño lindo! ¡Eres tu Dios! ¡Niño lindo! ¡Ay, me ti bebe lindo! ¡Niño lindo! ¡Eres tu Dios! ¡Niño lindo! ¡Ay, me ti bebe lindo! ¡Niño lindo! ¡Eres tu Dios! ¡Niño lindo! ¡Niño lindo! ¡Niño lindo! Niño lindo, eres tú, niño, lindo, antes de vivir lindo, niño, lindo, eres tú, niño, lindo.